Reflexión del Evangelio según San Lucas por el Papa Francisco Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaría y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro diez leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo, le dijo, id a presentaros a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo, ¿No han quedado limpios los diez? ¿Los otros nueve dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra de Dios. Reflexión del Papa Francisco Qué importante es saber agradecer al Señor. Saber alabarlo por todo lo que hace por nosotros. Y así nos podemos preguntar, ¿Somos capaces de saber decir gracias? ¿Cuántas veces nos decimos gracias en familia, en la comunidad, en la iglesia? ¿Cuántas veces damos gracias en quien nos ayuda, a quien está cerca de nosotros, a quien nos acompaña en la vida? Con frecuencia damos todo por descontado. Y lo mismo hacemos también con Dios. Es fácil ir al Señor para pedirle algo, para regresar a darle las gracias. Oración Señor, de los diez leprosos a los que curaste, solo el samaritano regresó para darte gracias. Y es que dado que los judíos y los samaritanos se llevaban muy mal, aquel leproso se sintió muy agradecido de que tú, que eras judío, lo sanaste. Jesús, dame generosidad para ayudar calitativamente a los que me resultan extraños y diferentes. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra.